¿Eh? ¿La fulana? ¿Qué es eso pa' mami? ¿Cuál es la onda? Aló, papi, no te quiero molestar, pero ¿sabes? Dime. Necesito un favorcito tuyo, necesito una cena de crédito tuyo, que estés bien cargada. Bueno, ya tú sabes que tú me tienes que dar. ¿Qué? Oye, no, nadie. Conocí una girl que está bien bonita, con su blower y sus uñas bien pintadita. Cuando iba a la discoteca siempre estaba talladita. Se ve que bucos manes estaban en su lista, hasta que un día yo la vi la frenteé, un par de palabritas y su número le quité. Chateamos en WhatsApp y en PIN también, y al pasar del tiempo algo raro yo noté. Pasaba los días y me empezó a pedir, y no te mentiré dos veces la complací, pero después me empezó a cabriar, porque aparte de pedir no hacíamos nada. Y no queremos ya danificar, no. No, 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 no. Y no queremos ya danificar, no, que solo sepa pedirme de todo. Y no queremos danificar, no. No, 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 no. Y no queremos danificar, no, que no quiera entregar su presión. Es de esas guiales que mandan cadenas, que la data se me va pa' que le mande tarjeta. Pa' no está en la disco, dice, y siempre está seca y no se cansa de gorriar. Ella como que cogió un curso de pedida en el INADE. Le pide a todos los manes, y a ella le vale. Cuando empieza a pedir, no hay quien la pare. Y a todos los manes, el fuase ya va a tener que dar. Y no queremos ya danificar, no. No, 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 no. Y no queremos ya danificar, no. Que solo sepa pedirme de fe. Y no queremos danificar, no. No, 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 no. Y no queremos danificar, no. Que él no quiera entregar su culo. Quiere estar pidiendo ella a la hora de entregar la batería. Dios mío, dime qué suerte la mía. Parece que soñó que me gané la lotería. Pero no andamos en sufrimiento, amiga. No hemos ni andado. Y ya tú me tienes cansado. Y todavía. Yo ni te he probado. Tienes que ser una guía inteligente, endulzarme y después jugar con mi mente. Papi, necesito y quiero. Una pelicua soprano nueva. Unos papones chocés. Roca Gucci. Un celular de último modelo. Y sobre todo, un auto deportivo, porque el que tengo ya pasó de moda. Mami, tú lo que le tienes que pedir una ayuda a Calderón. ¡Tú estás pidiendo y tú no me hagas, pero ni pa' olé! Fuera aquí, hombre. Yo Richie, todos los manes que apoyan. Barney Evolucho. Yo Randall. Ariel T.S. Gigolo. James Press. Todos los autobos. Todos los autobos que apoyan. Todos los DJs. Mando Tattoo. Yo quiero peluca, ropa y acrílico. Todavía tú estás pidiendo. Razz, loco. Ey. Me van de mando. Pide la mando. Porque yo estoy bien tirado y ando caminando. Hehehehe. Pide la mando. 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 Gracias.